El presidente francés François Hollande confirmó que el avión de Egypt Air, que con 66 personas a bordo desapareció de las pantallas de radar, cayó en el mar Mediterráneo. El avión Unairbus A320 desapareció 16 kilómetros después de que entró en el espacio aéreo egipcio, a unos 280 kilómetros de la costa de Egipto, al norte de la portuaria ciudad de Alejandría, en el mar Mediterráneo. El presidente Hollande hizo hincapié en que ninguna hipótesis sobre la caída debe ser descartada y advirtió que las autoridades francesas buscarán dar con la verdad de lo que realmente sucedió con el avión. Notimex